Natación la sincronizada, de luto por la muerte de Tina Fuentes La hermana de Andrea Fuentes perdió la vida a los 34 años tras una larga batalla contra el cáncer El mundo de la natación sincronizada y del deporte español en general están de luto por la muerte de Tina Fuentes a los 34 años tras una larga batalla contra el cáncer. Hermana de Andrea Fuentes, Tina falleció este lunes, según anunció la Federación Española de Natación, FEN, que expresó públicamente sus condolencias a la familia. Integrante del equipo nacional de sincronizada, Tina Fuentes conquistó con España la medalla de plata en el Mundial de Barcelona 2003 y también la plata en el Europeo de 2002, en ambas ocasiones con el conjunto. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue cuarta, también equipos, en el Mundial de Melbourne de 2007 Tina Fuentes también ganó la plata y el bronce en rutina técnica y libre, respectivamente. La ex nadadora catalana perdió la vida tan solo 11 días después de cumplir 34 años, tanto ella como su hermana Andrea dieron mucho a un deporte que Tina amaba con pasión. Era una persona muy auténtica, con una manera de vivir la vida muy especial, disfrutaba cada momento con máxima intensidad, destacó la FEN a través de un comunicado. Gracias.